En la avenida de la Paz, a las 5 de la mañana, un rum de un camión, y al cabo de media hora, el conductor lo arrancó. La culpa la tiene temporal. Los camiones han cogido tanta humedad, a los conductores no los pueden arrancar. Un poco más tarde, el perro a pasear, la carretera, muchas motos y muchos coches vi pasar. Uno de color verde muy bajito. ¿Ese de quién será? El día 6 de abril cantaban mucho abejorrucos, y sobre medio día, por primera vez, sentí cantar el cuco. Hoy cantan los abejorrucos a la aire poniente, pero como ya no se siembra, no habrá bien al lente. Dice el Frank, todas las cuerdas arriba tienen sus cuerdas abajo. Yo subo para arriba sin costarme ningún trabajo. Yo escuché un día decir que no era lo mismo tener un traje negro o moverse negro para comprar trajes. Todas las mañanas, escucho un gallo alegre cantar, y me siento en la cama queriéndome levantar. Al amanecer el día, siento pasarillos cantar. Creo que están buscando parejitas para anidar. En el primer hora del día, barro un poco a pasear, y en la curva de Kororichi veo un verde trigo espiral. A quien se le habrá perdido una mujer alta y seca, con una traga en el pescuezo y una jaquinilla puesta. La llave la tiene brillante. En el dedal es como sido, y ya puedes figurarte lo posturera que es sido. Luis Manuel. Luis Manuel llega a su casa y se ha sentado en su sillón, y pidió un vaso de agua y su madre se lo dio. Luis Manuel, tú vienes malo. Dime por Dios lo que tienes. Que me ha dicho María Antonia tres veces que no me quiere. Si las ventanas hablaran, y los balcones también, la enfermedad de tu hijo, te diría la que es. Si los besos que te ha dado, se volvieron verduras. Su cara parecería un racimillo de uva. Vamos a ver si soy capaz de explicar la historia de una farola ruta. Junto a una farola ruta, me puse a considerar que pocos amigos tiene el que no sirve para nada. Pero tuvo buena suerte, porque lo quiso el destino, y le puso un banco de barco que hizo de buen amigo. Pues la gente allí se sentaba, pero no veían nada. Y les daba mucho miedo, y a oscuras no querían estar. Y entonces se iban a hablar. Y se gastaban los dinero sin darle utilidad. Se ponían patones y empezaban a pelear. Y los vecinos se quejan. Aquí no se puede aguantar. Con esa escandalera tan grande que traen todas las noches en el bar. Discutiendo de la crisis, que tanto no pueden gastar. Y si la farola no estuviera rota, allí podríamos estar. Qué bien si la arreglaran. Así no gastaríamos nada. Veríamos la cara a la gente, aunque fuera de madrugada. Que aquí vienen chicas muy guapas. Y nos podríamos enamorar. Esto así no puede ser. Tenerla sin arreglarla. Hay que ir al ayuntamiento sin perder el tiempo más. Que vengan a arreglarla ya. Porque esta gente es muy apañada. Y cuando se les pide algo, enseguida te lo dan. Ay, qué contento estoy. Al verla ya iluminada. Y verle a todos la cara que tienen de felicidad. Al ver su farola y su banco, de nuevo arreglado ya. Ya vuelve a estar lleno de chicos y chicas. Viéndose las caritas tan guapas que tienen. Y empezando de nuevo a ligar. Aquí se acaba la historia de lo que no sirve para nada. Que se vuelve a arreglar y empieza a funcionar. Así también nos pasa a las personas que dejamos de funcionar. Nos dan un arreglillo y seguimos un poquito más. Pero al final de todo es no servir para nada. Aunque no nos pongamos tristes, en otra parte nos querrán. Aunque sea para reciclarnos y convertirnos en algo que sirva para los demás. Muchas gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.